¿Y qué va a pasar con sus carreras? ¿Qué va a pasar con la educación invertida? Vamos con Paul Jiménez, quien está con alumnos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que han tomado la avenida Arequipa, ¿verdad? Paul, cuéntanos. Alisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La situación verdaderamente se está tornando de a pocos, a medida que pasan los minutos, caótica aquí en la cuadra 36 de la avenida Arequipa, al costado de ATV precisamente. Y es que como estamos observando, están los alumnos bastante preocupados, sobre todo por esta decisión de SUNEDU, está el cuerpo directivo, además algunos dirigentes que están mostrando su preocupación por esta situación. Finalmente, ¿cuántos alumnos van a ser perjudicados por esta normativa? Alrededor de 16 mil alumnos, sin contar los alumnos de distancia, que son otro tanto. O sea que los alumnos afectados, número considerable, se han afectado su año académico, su inversión, tiempo, el prestigio. Usted sabe que una universidad no licenciada pierde en el ranking. ¿A qué se debe exactamente el punto por el cual SUNEDU ha tomado esa decisión tan drástica que va a perjudicar a los alumnos y cuerpos directivos? Lamentablemente, la universidad no ha cumplido con las ocho condiciones básicas que solicita la SUNEDU para lograr el licenciamiento. Entonces, esto ha traído como consecuencia que sea observada por la SUNEDU. Pero, aparte de eso, hace cinco meses atrás le dio un plazo hasta para que subsanara toda la deficiencia. Ha pasado el tiempo y ha concluido en lo que está pasando ahorita. Ok, bueno, vamos a consultar precisamente a algunos de los alumnos. Ustedes son alumnos de esta casa de estudios. Ciertamente, por favor, cuéntenos, ¿en qué situación te verás perjudicada como alumna directamente aquí? Bueno, me veo afectada, ya que la permanencia que he tenido aquí en esa universidad son de tres años. Entonces, nuevamente, para hacer un traslado a otra universidad requiere de un proceso. Y lamentablemente, ahora en nuestra economía, como alumnos, no estamos muy bien. Entonces, considero yo que es una pérdida de tiempo y pérdida supuestamente económica que estamos invirtiendo acá por una educación falsa. O sea, tú consideras que ahora, ¿en qué ciclo estás, por cierto? Octavo ciclo. Octavo ciclo. ¿Qué pasaría con esta decisión? Prácticamente vas a tener que empezar de cero en otra casa de estudios. Exactamente. Tengo que empezar de cero en otra casa de estudios. Inclusive, nuestra universidad no se pronuncia, no nos da la información pertinente para que podamos informarnos, para poder saber cuáles son nuestras opciones como alumnos. Ok. Sí, Alicia, tienes una pregunta. Sí. Por favor, para ella y para otros estudiantes, ¿quiénes son los responsables de esta incertidumbre estudiantil en la que se encuentran? ¿Es la universidad o es la SUNEDU? Para ellos, ¿quiénes son los responsables de esto? A ver, ¿quiénes serían los responsables de toda esta situación exactamente para ustedes? Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, señores. Bueno, informarle a la comunidad universitaria que estamos aquí, los garcilasinos. Es una universidad que tiene más de 40 años por culpa de autoridades que han cometido actos irregulares. ¿Quién exactamente? ¿El señor Cervantes será responsable de esta situación? El señor Cervantes Liñano fue suspendido por la SUNEDU con una resolución. Días después nos han cerrado la universidad con esta denegatoria de licenciamiento, de lo cual nos conlleva que esta comisión, este rector encargado haga la reconsideración administrativa, la cual seguramente por lo que tenemos ejemplos de otras universidades va a salir declarada improcedente. Eso nos va a llevar, nos va a llevar a que nosotros los alumnos, organizados con la Federación de Estudiantes Garcilasinos, el presidente José Ramírez y los graduados que estamos organizándonos, presentemos una demanda de acción de amparo para poder retrotraer lo que está pasando. Y le pedimos a la prensa que nos apoye en este trato social, en esta lucha justa. Gracias. Ok, mira, Alicia, si podemos ver un poco la parte de la cuadra 35-36 de la Arequipa, está cerrada el tránsito. Esto está ocasionando un tráfico bastante complicado ya hasta ahora, o parte de la hora punta. Y esta manifestación, ciertamente, para nuestros amigos conductores, ciertamente, vale decirlo también. Llega la policía, Paul. Ha llegado la policía y, al parecer, va a utilizar la fuerza. Así que, ¿acaso no se retiran? Es la orden que se ha dado. Estamos escuchando eso por acá. Y, por supuesto, esperemos que esta situación no llegue a mayores, porque, como estamos viendo aquí, es una manifestación pacífica. Y vamos a ver, estamos expectantes ante esta situación, Alicia. ¿Es el carril hacia Miraflores o hacia la Javier Prado? Este es el sentido de Lima hacia Miraflores. Estamos aquí en San Isidro, cuadra 36 de la Avenida Arequipa. Lo cierto es que, a un lado, estaban los manifestantes aquí y, vamos a nuestro costado, la policía que acaba de venir. Sin embargo, invocamos a que la situación no vaya a mayores, que estén calmos y están poniéndose de acuerdo también sobre qué situación o qué medidas van a tomar. Lo cierto es que estos alumnos están perjudicados, según su testimonio. Quieren que se haya una solución. Culpan al señor Cervantes de todo este embrollo en que se han metido. Lo cierto es que están dialogando. para ver qué situación, a qué punto van a llegar. Esperemos que haya buen entendimiento. Vienen conversando algunos. Vamos a ver, vamos a poner el micrófono a ver qué situación. Bueno, ahí hay una conversación con los agentes de la policía que han llegado justamente para retirar a estos estudiantes de la avenida Arequipa. ¿Por qué están, por qué están libres? ¿Cuánto tiempo llevó tú? Yo considero cuarenta minutos. Danos un momento y nos vamos, por favor. Bueno, ahí está entonces el pedido de la Policía Nacional para que se retiren de la vía. Recordemos, amigos televidentes, aquellos también estudiantes, profesores, padres de familia de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que el bloquear las vías en nuestro país está prohibido porque origina un malestar en las personas que necesitan transitar, trasladarse por el lugar. Recordemos que la avenida Arequipa es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Lima. El Corredor Azul transita por aquí. Estamos en hora punta, además, 7 y 29 de la noche, 7 y 30 ya exactamente, donde imagino, Paul, que debe haber un tráfico tremendo por esta cuadra cerrada a raíz de la protesta de los alumnos, padres de familia y personal administrativo de esta universidad. Sí, mira, Alicia, respondiendo a tu pregunta, esta es la zona donde está precisamente nuestro canal. Esta es la cuadra 35, Payardele, y el tráfico está siendo bastante ya intenso, más aún, siendo una hora pico, sobre todo, pero están desviando a las unidades por Payardele, que es el propuesto precisamente por el costado de nuestro canal. Ese es el sector de Lima, Asia Miraflores, en los exteriores de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Garcilaso de la Vega. La policía ha llegado a conversar ya con los manifestantes. Les están dando, digamos, unos minutos para que puedan ordenarse, mostrar su molestia, y luego les han pedido también que se retiren, y están aquí, sin embargo, con las arengas, y, por supuesto, están pidiendo que esta solución llegue, bueno, que este problema llegue a solucionarse. A ver, vamos a ver, manifiestate brevemente, ¿qué es lo que tienes que decir como alumno, por favor? Bueno, mi nombre es José Cinche, y no está perjudicando su NEDU, su NEDU está perjudicando no a uno, ni a cinco, ni a diez. Está perjudicando a 16 mil estudiantes de la Universidad Ica Garcilaso de la Vega, y eso indigna a mí y a mis compañeros, a mis profesores. ¿Qué es lo que pides en todo caso? Que nos dé un plazo máximo de siete, ocho años para que todos terminen su carrera y ya no... ¿Tú crees que sería exagerado un poco siete, ocho años pedir eso? No es nuestra infraestructura, nuestra tecnología, sin los profesores... Sí, está presente. También están otras facultades, estomatólogos. Estomatología, psicología... ¿En qué situación te está afectando a ti, por ejemplo? No podemos terminar la carrera, nos perjudicamos, no podemos sacar nuestro bachiller, nuestra titulación. Todas las universidades estamos presentes acá. Todas las facultades, la Ica Garcilaso tiene 64 años, son 16 mil alumnos que están siendo perjudicados. Estamos aquí unidos. Yo quiero pedirle al presidente Vizcarra que le pregunte a su primer ministro dónde estudió Garcilaso y su alma mater, y queremos que nos ayude para que no nos quiten el derecho a la educación. SUNEDU se ha dejado llevar por una resolución que tiene tintes políticos. Si quiere vacar a nuestro rector que nosotros también repudiamos, nosotros nos vamos a unir para hacerlo. Pero que no nos quiten ese derecho. ¿Cuánto tiempo crees que sea el razonable de plazo para que puedan solucionar ese tema? Ocho años no creo que sea. No, imposible, pero nosotros vamos a tratar con la federación de buscar a la más brevedad para poderle dar solución. Aquí SUNEDU no nos saca. Que saquen al personal administrativo que le ha hecho tanto daño a tanto alumno por mucho tiempo. 15 años inquistados en el poder haciéndole daño. Ok, muchísimas gracias. Alicia, esta es la situación que viene aconteciendo en esta parte de la 3536 de Arequipa, aquí en San Isidro. Estamos viendo, también hemos comentado que el tráfico es intenso, así que la recomendación a los conductores se está desviando del sentido de Lima hacia Miraflores por la parte de Pallardelli, precisamente por las instalaciones de ATV. Y lo cierto es que esta situación todavía continúa para minutos y todavía tiene para rato. Así que acaso no se llega a solucionar con la brevedad del caso, Alicia. Ya ha llegado entonces la policía, un contingente de la policía, para retomar el control por la avenida Arequipa, para evitar entonces que estos alumnos pues tomen esta avenida y así no puedan afectar el tránsito. Lo cierto es que el reclamo de este grupo de estudiantes es válido. La SUNEDU les ha quitado el licenciamiento. La SUNEDU dice que no pueden recibir un alumno más en la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Y definitivamente esto tiene en tremenda incertidumbre y preocupación a 16.000 alumnos que ya están con carrera abierta, con carrera avanzando sus estudios y que ahora pues no saben qué va a pasar. No pueden sacar grados, no pueden sacar título, no pueden ser bachilleres, no pueden hacer nada. Tendrían que empezar de cero. Toda la inversión económica de sus familias y de sus padres se va al agua. Pero esto, ojo, no por culpa de la SUNEDU, no del todo, por culpa de los propios autoridades universitarias que sabían que tenían que llegar a ciertos lineamientos y no lo han cumplido. Nos comenta Paul Jiménez que tenemos ya novedades. Paul, cuéntanos. Bueno, de alguna u otra forma, Alicia, lo que sí ha convenido a la policía es que el tráfico avance. Estamos aquí al frente de la Universidad García de la Vega. Sin embargo, están a una medida bastante lenta los vehículos pasando. Esto en medio de los alumnos que vienen protestando todavía por acá. Vamos a recoger el testimonio y el sentir de ellos. ¿Y qué facultad eres? Facultad de Trabajo Social. ¿Qué situación se vienen envueltas ustedes en su facultad? Bueno, nosotras en nuestra facultad, la Garcilaso es la única universidad que tiene la carrera de trabajo social. Nosotras como alumnas nos vemos afectadas porque de todos los ciclos avanzados ninguna universidad nos puede convalidar. San Marcos sí tiene, pero no nos convalida. Nos convalida solamente un curso y a nosotras nos dejan en el aire. Quizás nuestros otros compañeros sí tienen donde, pero nosotros no. Y lo que exigimos es que las autoridades se presenten ante nosotros, ante las alumnas de Trabajo Social, para que nos den una solución. No nos pueden dejar en el aire. Somos muchas, somos 600 alumnos en la facultad, turno mañana, turno noche. Y nosotros no hay ninguna distancia, no nos dan solución. Es una solución. Ahora vamos a conversar también, Alicia, con una docente de esta clase de estudios. ¿Ustedes de esta facultad? ¿En qué medida nos está afectando esta situación? Buenas noches. Nosotros somos docentes de la facultad de Derecho y estamos acá porque pertenecemos a la comunidad de Arcilacina, tanto alumnos como docentes. Consideramos que SUNEDU nos puede aceptar el recurso de reconsideración, toda vez que no es como ellos expresan, que no se ha cumplido con todos los estándares de calidad. Sí es cierto, SUNEDU ha dicho que a pesar de que ponga una sanción de este tipo, la Casa de Estudios debería continuar con las clases, no debería afectarse a los alumnos, el derecho a los alumnos. Pero hay que establecer que al continuar con las clases, esto va a ser en un plazo de dos años, pero todos los estudios que los alumnos tengan, o el título profesional no va a ser válido, el autor de la UNEDU. ¿Cómo se ha venido a apoyar esta situación aquí? ¿Cuál es el motivo de su visita por acá? ¿Por qué están ovacionados por la gente? Estamos en vivo, por cierto, para tener más. Cuéntenos. ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! ¿Le parece usted sospechoso de esa situación? Ahora que no hay congreso, sospechoso. ¿Y ustedes pueden decir que este es un mal local? Eso es una decisión prácticamente que no se incumbe, pero cuéntenos por qué usted considera sospechosa esta medida. Porque no hay congreso. ¿Por eso solamente? Y porque me parece absurdo que habiendo este local en la Facultad de Derecho, donde yo acabo de editar una clase. Bueno, cuéntenos por favor otra situación. ¿A quién no la dejan ingresar usted? ¿A usted? ¿A la alumna? Sí, la alumna de Trabajo Social de la Encarga de Silas de La Vega. Presentamos nuestro calendario y dijeron, si no están de derecho no ingresan, no nos deja entrar. Claro, nosotros tenemos varias cosas. A ver, por ejemplo, ¿en qué facultad eres usted? Farmacia y bioquímica. Hay universidades que no tienen la infraestructura que nosotros tenemos y sin embargo están licenciadas. Cervantes debe irse con toda su cúpula. Toda esa Cervantes y su cúpula deben largarse. ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ordenarnos un poco. Sabemos que su visita es bastante evasionada. Quiero que les diga, por favor, en qué medida considera usted que esta situación es bastante preocupante. No mencionamos que sea sospechoso porque no hay congreso. Hay que referirnos específicamente a esto de la ciudad. No me diga yo lo que debo decir. Simplemente le estoy pidiendo una respuesta. Yo le digo, se lo digo nuevamente. Estamos en vivo por eso. Sospechoso. Solamente va a decir eso. Y creo, no solo sospechoso, sino arbitrario, equivocado y además me da la sensación que aquí hay una suerte de resabio de venganza. Para usted, ¿quién sería responsable de esta situación? ¿Por qué considera usted eso? Porque creo que esta Facultad de Derecho está funcionando bien. O sea, tiene todas las condiciones para funcionar, pero la situación, digamos, legal, para su NEDU no sería la adecuada en este aspecto por a quién considera usted responsable. Fíjese usted, yo no puedo emitir un juicio categórico, excepto que hay un problema con el rector, no voy a ahondar mucho en eso. Yo creo que esa es la causa de todo. Ok. Perfecto. Pero yo le digo, vaya usted y vea este local. ¿Cuál sería la solución que se debería plantear en ese caso? Bueno, tiene que haber una reconsideración o alguna medida legal. ¿Dos años le parece un plazo adecuado para que pueda acondicionarse? Me parece una barbaridad lo que están haciendo. Me parece una barbaridad. Yo no es justicia. Ok, muchas gracias. Bueno, palabras a cada uno de los docentes. Que bastante ovacionables, como escuchábamos, estaba dando su parecer sobre esta situación. Vamos a seguir sondeando a alguno de los alumnos. ¿Qué tal? ¿Usted también es alumno de aquí de esta facultad? ¿Qué tal? ¿Usted es alumno de esta facultad también? ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto sobre esta situación? ¿Qué tal? ¿Usted tiene que opinar sobre esto? Bueno, Alicia, si no regresamos más adelante, solamente hay que terminar este enlace que el tráfico, de alguna forma, está siendo normalizado por esta parte de la Avenida Arequipa, cuadra 36, frontis de la Facultad de Derecho de la Garcilaso. Y en medio de los policías y los alumnos, esto todavía se va poniendo de una manera poco a poco ya transitable, Alicia. Bien, Paul, gracias por los detalles. Ahí vemos entonces la Avenida Arequipa ya nuevamente abierta. Los manifestantes han tomado las veredas y parte del acceso, ingreso a la universidad. La verdad, escuchábamos a Martín Belaúnde Moreira, profesor, al parecer, de esta casada de estudios, en una actitud, la verdad, pues que no viene el caso, ¿no? Porque finalmente Paul Jiménez está informando en el lugar y no tiene la culpa de esta situación y prácticamente se fue de cara con él. Lo cierto es que vamos a respetar, por supuesto, la edad del señor Belaúnde, pero esta es una decisión de la SUNEDU y él considera que hay argucias, hay algo político detrás de una decisión que, por supuesto, permite o considera que debe cerrar esta universidad, que no debe haber un estudiante más y que incluso no están dentro del nivel educativo que se requiere para un egresado universitario, para un bachiller, ¿no? Ojo que la SUNEDU no activa estas decisiones de un día para otro, les avisa, necesitas llegar a tales parámetros y les da plazos hasta de dos años, algo que, al parecer, esta universidad no ha cumplido. Como ustedes han escuchado, en información en vivo hay opiniones a favor y otras en contra, ¿no es cierto? Lo cierto es que todos coinciden en que se van a ver perjudicados porque en algunos casos no van a poder revalidar sus cursos en otras universidades porque, pues, sienten que es tiempo perdido y también muchos de ellos coinciden en que el responsable de todo esto es el rector Cervantes, el rector interino de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que, según sus palabras, no habría hecho absolutamente nada para evitar este desenlace. Muy bien, gracias a Paul Jiménez por la información en vivo y ahora, amigos, de inmediato vamos a compartir con ustedes otra.